¡Hey! ¿Qué tal a todos sin YouTube? Soy Copretox24 y en esta ocasión nos encontramos en un nuevo video de Minecraft. En esta ocasión en un Versus. Un Versus en donde estaremos testeando tres mods que se centran principalmente en mejorar el rendimiento FPS de Minecraft. Optifine y Sodium, que ya todo el mundo los conoce. Pero un tercer mod que es relativamente nuevo, que a día de hoy se encuentra en una fase de desarrollo alfa, pero que promete bastante para hacerle la competencia en cuanto a ganar FPS, no solamente a Optifine, sino también a Sodium. Así que de eso va a tratar principalmente este video. Va a ser un test de rendimiento para Minecraft en tres escenarios distintos. Así que, eso sí, estaremos probando solo y únicamente esos tres mods que, por cierto, son totalmente incompatibles unos entre otros. Tanto Optifine, Sodium y Vulkan Mod, que es el nuevo mod que vamos a estar probando, son totalmente incompatibles. No pueden ir juntos de ninguna forma en un mismo modpack. No son compatibles. Bueno, debo decirte que en esta ocasión he elegido mi propio survival como mapa de pruebas para hacer los test de rendimiento, los test de FPS. Para fijarnos un poco en las opciones de configuración gráfica que tenemos aquí, está prácticamente todo que un poco por defecto. Solamente que, pues, la distancia de renderizado y la de simulación se encuentran a 16 chunks. Los gráficos en Fancy, las clouds en Fancy, las partículas todas... Ah, bueno, increíble, me salte esta cosa de aquí. Pero bueno, que está prácticamente todo que un poco por defecto. Obviamente las pruebas las iremos haciendo en orden. Primero en Vanilla, luego con Optifine, luego con Sodium y luego con este mod nuevo que hace poco acaba de salir. Bueno, estando en Vanilla tenemos unos 70 FPS de media. Bueno, no es nada del otro mundo. Vamos a ver qué tal se comporta esto con una granja encendida. Me he bajado el volumen casi que al mínimo para no molestar porque esta granja es bastante ruidosa. Sin embargo, debo decir de que también hay que tomar en cuenta de que, pues, a la hora de hacer las pruebas, pues, le estoy dando el F3. Que eso, pues, siempre que te quita unos cuantos FPS y aparte, pues, estoy grabando. Estoy grabando a 1080p, 60 FPS para este video, así que, pues, se pierden unos cuantos fotogramas. Pero bueno, eso da igual ya que va a afectar a todos los test por igual. Así que, bueno, eso. Voy a prender esto por aquí. Esta es una granja de cobblestone que produce más de un millón de, pues, de ítems de cobblestone a la hora. Y como pueden ver, en Vanilla tenemos unos 15, 10 FPS aproximadamente corriendo esta granja. Bueno, vamos a dejarlo en 10 FPS. Me parece bien. Bueno, para no tomarnos tanto tiempo con las pruebas en Vanilla, ya que todos sabemos que es la que va a ir peor de todas. Aquí tengo una zona de mi mundo en donde hay varias entidades acumuladas. No estoy seguro de cuántas exactamente, pero bueno, tú calcula de que unas más de 200 entidades. Y bueno, lo que tenemos son alrededor de unos 30 FPS. Entonces ya hemos podido ver más o menos los FPS que llegamos a tener en Vanilla en distintas circunstancias. Digamos que sin hacer nada en concreto, tenemos unos 70 FPS de media corriendo una granja muy pesada. Tenemos unos 10 FPS y, pues, en un entorno donde hay muchas entidades acumuladas, unos 30 FPS. Así, por poner una media. Eso sería lo que tenemos como resultado en Vanilla. Ahora vamos a hacer exactamente las mismas pruebas, pues, con Optifine. Luego con Sodium y luego con el mod misterioso. Bueno, ahora sí, vamos con las pruebas de rendimiento con Optifine. Que debo decir que hay una mejora importante con respecto a los 70 y tantos FPS que teníamos con Vanilla. Así que nada mal, vamos a probar en los otros dos entornos. Que, vale. Bueno, ahora vamos a probar la granja de Cobblestone. Con nada más y nada menos que con Optifine. A ver qué tanta es la mejora. Y, bueno, podría decirse que tenemos unos... Bueno, hay una mejora. Parece ser, ¿no? Sin embargo, tampoco es nada del otro mundo. Podríamos decir que antes teníamos 10 FPS y ahora tenemos 18, 16... Por ahí. Más o menos. En anteriores pruebas que estuve haciendo llegué a tener picos de 20 y tantos FPS, pero bueno. Es lo que tenemos. Como una pequeña nota antes de terminar las pruebas con Optifine, debo de decir de que he estado notando bastantes tirones. A la hora de simplemente estar caminando o volando a lo largo de mi mundo. No sé por qué. No me ha pasado cuando estaba jugando en Vanilla. Supongo que es porque ahora mismo estoy utilizando una versión no oficial de Optifine para poder hacer estas pruebas. Pero bueno. Ahora sí, vamos a hacer las pruebas con... 200 y pico entidades. Que sorprendentemente creo que no hay mucha diferencia con respecto... Bueno, aquí tampoco hay realmente mucha diferencia con respecto a Vanilla. Creo que con Vanilla teníamos unos 33 FPS de media y ahora tenemos 36. Bueno. Meh. Ahora sí, pues vamos con Sodium en 1.19.2, que pues sorprendentemente me va un poco igual que con Optifine. Supongo, obviamente, porque aquí hay que tocar un montón de cosas. Aquí se pueden desactivar y activar muchas cosas, pero yo le estoy dejando prácticamente todo por defecto. Que también es cierto de que de esa forma no estoy sacando todo el provecho de Optifine. Digo, de Sodium. Pero bueno. Sí que veo una ligera mejora, pero genuinamente pensé que iba a ser más drástica, la verdad. Bueno, vamos con las otras pruebas. Como siempre, la maravillosa granja de Cobblestone, que ya a este punto creo que más que ser una granja como tal para mi mundo, sirve como un benchmark. Pues vamos a ver qué tantos FPS tenemos. O en esta cosa. Y pues la verdad es que wow. Wow. Me está yendo igual que en Vanilla. Es un poco decepcionante, la verdad. La verdad es un poco decepcionante. Supongo yo que obviamente si aquí, pues es que no quiero tocar esto, pero claro, si pongo esto así, esto lo quito, esto lo pongo así, esto lo pongo así, esto lo pongo así, solo por tocar esas ideas primeras. Entonces, le doy a Apli, a ver, ¿hay alguna mejora? No, nada. Bastante decepcionante por parte de Sodium. Pero como repito, esto es ya también muy circunstancial. Solo lo estoy haciendo en las pruebas en la 1.19.2. Supongo que inversiones antiguas deberían ir mejor. Vamos con la última prueba. Bueno, ahora sí, vamos a ver cómo se comporta Sodium frente a más de 200 entidades. Pues bueno, aquí sí que hay una mejora. 40 FPS. 40 FPS. Si no me muevo, 38. Son bastante estables. Bueno, ahí empiezan a caer un poquito. Pero bueno. Uf, no estoy seguro, ¿eh? Lo veo muy parecido, aunque llegamos a picos de 40, debo decir que lo veo casi que muy parecido a Optifine y a Vanilla prácticamente. Bueno, bueno, bueno. Yo creo que ahora sí, vamos con las pruebas. Con las pruebas, con el mod misterioso. Bueno, ahora sí, vamos con las pruebas. Me quito el F1. Le doy a F3. Y... Uy. Uy, uy, uy. Como pueden ver, aquí estamos con Vulcan Mod. Aquí se puede ver, justo arriba de mi procesador y mi gráfica. Vulcan Mod 0.1.7. Y... Wow. Wow. Hay una mejora importante. Mucho mejor. Wow. Mucho mejor que con... Mucho mejor que con... Wow. Wow. Eh... Pfff. Los números hablan por sí solos. Vamos con las otras pruebas. Bueno, momento de estresar este mod. A ver qué tal nos va. Aquí tenemos el F3 listo. Voy a encender esto. Y... A ver cuántos FPS nos da. Aunque vaya arriba de... Ok. Ok, ok, ok. Parece que ni siquiera con el Vulcan Mod es posible... Sobrepasar esta barrera de los 10, 20 FPS. Va prácticamente igual. Como si estuvieras usando Sodium, Optifine o Vanilla. Así que realmente aquí no hay ninguna mejora circunstancial. Una vez más, antes de terminar estas pruebas. Debo decir de que actualmente y de momento. Vulcan Mod no cuenta como tal con una interfaz propia. Como podría ser Optifine, Sodium. Que cada uno pues añade sus distintas cositas para configurar. Ahora, como pueden ver, realmente no hay nada que nosotros podamos tocar. Para modificar, aumentar o mejorar el rendimiento. Así que podría decirse de que el rendimiento que estás obteniendo con Vulcan Mod a día de hoy. Es prácticamente el rendimiento puro y bruto del mod. No puedes modificar nada para mejorar el rendimiento. Así que ahora sí, vamos a probar este mod frente a muchas entidades. Ok. Ok, otra... ¡Guau! ¡Qué gran sorpresa! ¡75 FPS! Definitivamente este mod ha superado dos pruebas con creces. La prueba al natural sin hacer absolutamente nada. Simplemente caminando por mi mundo. Y una prueba frente a una gran densidad de entidades. La verdad que bastante sorprendente. Sabía que este mod a mí me estaba dando mejor rendimiento que con Sodium. Pero genuinamente no me esperé que iba a ser tanto. Y bueno, eso. Y bueno gente, hemos llegado al final de este video comparativa entre Minecraft Vanilla, Optifine, Sodium y Vulcan Mod. Y la verdad es que debo decir que estoy muy sorprendido del potencial que tiene este mod. Esperemos que el desarrollador obviamente siga trabajando en este mod ya que sigue teniendo sus bugs, incompatibilidades. Entonces, más concretamente si tuviera que dar mi experiencia es que hace poco tomé unas fotos con el mod instalado con Vulcan y me creció el juego. Así que, bueno, eso aún tiene que mejorar. Pero bueno, ahora mismo pues voy por aquí en la granja de MOVS a 300 y pico FPS. La verdad que bastante bien. Y bueno, eso. Seguramente en el transcurso de esta semana, la siguiente, no lo sé con seguridad. Estaré haciendo un mod pack de optimización con Vulcan Mod. Así que eso. Eso, espérenlo, únanse a mi Discord que por ahí lo subiré para 1.19 y si es posible también para 1.18. En fin, ahora sí, espero que les haya gustado muchísimo este video. Ah, por cierto, y como una aclaración rápida. Si tuviera que valorar todo al final diría de que Sodium a día de hoy que estoy grabando este video sigue siendo mejor. Por el simple hecho de que es mucho más estable y es compatible con, pues prácticamente cualquier mod de Fabric. Así que eso. En fin, me despido. Hasta la próxima. Bye bye.